Y he vuelto. Bueno, me acaba de levantar, de hecho. Mirad que tiene una cara, tío, de descomposición. Ay, Dios. Tranquilos, amigos. Hoy sale la arcaza. No tendría que haber hecho esto, la verdad. O sea, cuando estás en un juego, no tenemos que estar esperando a que los facen, tío. Tenemos que irnos a dormir, decir, mira, bro, me voy a dormir, a la cama, vuelvo. ¿Sabes? Tenemos que hacer eso, literalmente. Ya cuando tal, pues ya volverás. Ya volverás y ya estará el juego ahí cuando te despiertes. Ya estará ahí tranquilito el juego. Pero no, somos unas ansias vivas asquerosas y no podemos dejar de esperar como un par de estúpidos. Entonces, pues básicamente eso, ¿no, amigos? Básicamente eso, hermanos. Aquí seguimos. Os lo prometí que volvería, así que mira. Os lo prometí que volvería, pero mira, es que me he despertado. Me he despertado porque me he puesto en alarma y le digo, bueno, chico, ¿ya está? No, no, lo han vuelto a retrasar una hora más. Y digo, ¿cómo va? ¿Cómo va? Mira, ¿cuántas veces he preguntado si ya está? Espérate. ¿Dónde está mi móvil? Eh, tres o cuatro. Tres o cuatro veces he preguntado si ya está con una hora de diferencia. Soy una locura, tío. Yo tengo un reloj interno, me levanto, está ya, no, pa. Clavao. No, ahora más, me despido, está ya, no, clavao otra vez. Así soy. Así soy, hermanos. Pero bueno, menos mal que os tengo a vosotros que me acompañáis aquí, chicos. Menos mal, menos mal que os tengo. Sí, soy una ansia. Igual que vosotros, si no, ¿qué cojones hacéis aquí? ¿Eh? No me llaméis ansia a mí. Si no, ¿qué hacéis aquí vosotros también? Pues esperar. Pues sí, pues sí, amigo, pues sí. Igual que yo. Yo soy una ansia, vosotros también. ¿Qué queréis, chicos? Bueno, ¿qué queréis? ¿Cuándo ha contado?